Os voy a enseñar a continuación una cosa que se puede hacer, pero que no os recomiendo hacer. Es una de las novedades de HTML5, en este caso perteneciente al grupo de novedades de CSS3. No solo se puede cargar una imagen, sino que se puede cargar una secuencia de imágenes como si fueran capas de Photoshop. Por ejemplo, en este caso, en la carpeta de multimedia, tengo un logotipo de HTML5 que no es cualquier tipo de logotipo. Tiene el formato PNG y además vamos a poder comprobar cómo la he traído con el fondo transparente. El fondo no es blanco, sino que el fondo, como podéis ver, es transparente. Hay un formato de imagen, ya hablaremos de ello, que es el formato PNG que admite transparencia. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de poner un fondo, voy a poner dos fondos separados con una coma. Y voy a poner como segundo fondo, por supuestísimo, el logotipo de HTML5. Así que pongo por una parte el logotipo de HTML5 y a continuación el fondo de textura que me he bajado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que fijaos que aparece la imagen y por debajo, como si fuera una composición de capas en Photoshop o en el GIMP, aparece la textura que me había bajado. Es decir, es perfectamente posible en CSS3 montar multifondos como si fueran capas. Si vais a hacer una página para un PC, para la pantalla de un ordenador, no hay ningún problema en utilizar esto. Porque los ordenadores a día de hoy podríamos decir que para manejar páginas web tienen potencia sobrada. Pero cuidado con los teléfonos móviles, porque los teléfonos móviles no van tan sobrados de recursos. Y esto de poner fondos múltiples a un móvil lo suele colgar bastante. Por tanto, os digo que existe, pero por lo menos con los móviles de hoy, intentad no usar este tipo de técnica. Yo de hecho, ahora para trabajar, lo que voy a hacer es prescindir de ella. Gracias. 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 Gracias.